Cada uno que estudia metafísica empieza a estudiar las leyes de la vida, cómo funcionan los principios, las causas que dan origen a todo. En este caso estudiamos con gran énfasis el pensamiento y cómo da origen al sentimiento, a las motivaciones y a las acciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, todo esto está basado en este texto, que es el sagrado libro del Yo Soy del Maestro Saint Germain, que es el libro de cabecera de todo estudiante, digamos así, para empezar con todos estos estudios, derechito, ¿verdad?, a lo que nos toca. Entonces, muy bien, el Maestro Saint Germain es conocido como el avatar de la era actual. Esto quiere decir que todas las personas vamos a empezar a practicar estas enseñanzas por distintos medios, nosotros las conocemos directamente por metafísica y estamos muy adelantados a que la gente ya lo empiece a ver, pero si ustedes ven TikTok, Instagram, Twitter, todo mundo anda hablando de cosas positivas, todo mundo está desarrollando su ser interior, todo mundo está trabajando todo eso, lo cual es fabuloso, ya que de eso se trata pues todo este asunto interno. Entonces, esto es metafísica y la clave metafísica para que se lo aprendan. Ustedes van a de verdad creer en metafísica, vivirla, sentirla, cuando se hayan salvado de una tremenda. Cuando en realidad estabas ya al borde del precipicio, al borde del abismo, ya algo te salvó, ya algo te sacó adelante, ya algo te resolvió, algo te dio esa salvación. Entonces, es allí donde uno empieza a creer y a vivir en estas cuestiones metafísicas. Mientras no te pase nada extremo, disfruta, ¿verdad? Que todas estas herramientas te van a dar claves para que no tengas que pasar nada extremo también, porque es cuando uno ya aprende y entonces dice, ah, ok, ya aprendí y quiero vivir del modo armonioso de la vida. Todo esto funciona así. Vamos a adentrarnos bastante en los tratamientos y decretos, esa es parte fundamental de este estudio metafísico. Esta es la lámina de nuestra presencia de vida, la magna presencia yo soy, que cada uno de nosotros tenemos irradiándonos luz, energía. Si ustedes ven una electrocardiograma o una radiografía del corazón activo, ustedes se preguntarán, ese corazón está todo el tiempo pulsando, 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 y activa todo el sistema. Pero, ¿qué está detrás de ese latido del corazón? ¿Qué lo mantiene pulsa y pulsa y pulsa y pulsa y pulsa y pulsa y pulsa? Cien años o los daños que nos dé en esta vida. ¿Qué pasa? Hay una fuente de energía de la cual viene ese latido del corazón. Esa es la energía de vida, yo soy, dentro que entra a nosotros, y nosotros somos esa corriente de energía. Entonces, es muy importante todos los días agradecer la vida. No solamente el Día de Acción de Gracias, sino todos los días agradecer que estamos vivos y conectados aquí, porque ese es, por supuesto, un regalo y un don que se nos está dando. Tu vida es tu energía. ¿Qué haces con tu energía? Es qué haces con tu vida. A qué le dedicas tiempo hablando, con qué personas te juntas, a dónde asistes, qué tipo de reuniones sigues, qué tipo de pláticas, qué tipo de cosas ves y demás. Allí es donde se va la energía de nuestra vida. Y si nosotros, de pronto, nos damos cuenta, eso anda muy desperdigado, porque entre que vemos una cosa, vemos otra, y así. Y cuando le ponemos atención a nuestra vida, la verdad es que yo antes de Metafísica le ponía atención todo menos a la vida. Me gustaba mucho la lucha libre, me gustaba seguir la música grupera, los bailes, el Valentín Elizalde, y toda esa gama de artistas mexicanos. Pero, ¿qué pasa? Que llegan los tiempos donde la vida te hace esa pregunta, ¿verdad? O te ocurren cosas que dices, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? ¿O de qué se trata la vida? Y te vienen estas dudas existenciales. ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué se trata todo este asunto? Lo cual, justamente, nos pone, es que nuestra energía la utilicemos. Dice el maestro Saint Germain, la necesidad imperativa es que parte de tu energía física sea descargada para que los maestros puedan amplificar esa y hacer las cosas requeridas en la octava física. ¿Cómo descargamos la energía? Tenemos una herramienta donde se concentra y donde nosotros dejamos registro físico de la energía, que es el verbo. Y dicen las Escrituras, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que tú digas se va a manifestar en algún momento de tu vida. Dependiendo de la, digámoslo así, de la intención, de la fuerza, de la intensidad con la cual piensas y sientes y hablas eso, es que se acelera. Hay cosas como que nos dan huevita, nos dan flojera, nos dan... Y entonces, ahí a tu siguiente vida te llegarán, o sea, ¿me entienden? Pero si tú decretas y entonces sientes intensamente, yo soy la protección que corta y libera toda negatividad, en ese momento tú estás cortando y liberando ya esa situación que no te estaba dejando, que te estaba limitando de tu vida. Porque esto funciona energéticamente. Nosotros tenemos hilos energéticos a todas las cosas que conocemos, a las cosas que les hemos dedicado nuestra energía, dejan cordones. Entonces, está mal que lo vean así, pero es fortis, porque es durísimo, pero somos como marionetas, guiados por esos hilos invisibles de las cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces, yo tenía mi hilo de la lucha libre, mi hilo de la música grupera, mi hilo de las cosas que uno anda pensando usualmente sin darse cuenta. Entonces, cuando tú empiezas a cortar y liberar, lo que sucede es que cortas esos hilos que te mantenían allí limitado, que te mantenían allí atento de la vida de otros, porque ese es un pasatiempo oficial de muchas personas. El pasatiempo preferido es estar viendo lo que hacen los otros. Y para la cuestión, ¿verdad?, las redes y demás, es el chisme muy bueno, ¿verdad?, muy divertido, pero no se anclen allí, ¿verdad? Disfrútenlo, pero no se apeguen a todo eso, porque siempre va a traer un bandanazo. Si me hago entender, va a traer la cosa, la colita como un latigazo de vuelta en forma de apego, deseo o sufrimiento. Siempre se ve la vida de los otros más verde. Y si tú te pones a ver la vida de otros, así sea de tu hermano, de tus padres o de quién sabe, empiezas tú a sufrir. Y eso genera deseo, genera apego y te hace reencarnar. Entonces, el gran asunto es la intensidad con la cual nosotros pensamos, sentimos y activamos algo para, ahora sí, que nuestra vida se conecte con lo que nosotros queremos. La afirmación metafísica es la palabra hablada que provoca la manifestación instantánea de lo deseado. Una afirmación es necesariamente lingual. Necesariamente tienes que decirla. Siempre que damos esta charla hay alguien que de pronto pregunta allí, ¿y tengo que decir el decreto? Oh, pues no entendiste nada en toda la charla. Dice, si lo pienso, ¿funciona igual? Oh, pues oye, dos horas hablando aquí, desgastando mi lengua, mi poder del decreto. No, ¿verdad? Tienes que hablarlo, decirlo. ¿Qué es lo que pasa? La cultura, nuevamente, nos ha limitado y nos ha dicho, tú no puedes decir eso, tú no puedes hablar, tú quién eres, quién te crees, y nos ha minimizado para que no tengamos, no usemos el poder, porque tenemos el poder, pero no lo usamos. Y entonces tienes personas que no saben o que no hablan de sus emociones. Especialmente los hombres en la cultura latinoamericana, pasa que tenemos que aprender a hablar nuestras emociones, cómo nos sentimos. Que lo veas bien, guapo, exitoso, ¿verdad? O como un costal de papas. No quiere decir que no tenga emociones. Los hombres sentimos. Aunque te des risa. Tenemos el mundo emocional. Y el gran asunto es ese. El gran asunto es que necesitamos nosotros hablar igual. Todo ser humano necesita ejercitar ese poder del verbo, porque lo hemos usado para hablar de las vidas de otros, para hablar de crimen, hablar de las noticias, hablar de lo peor que pueden hablar ustedes es de política. No saben cuánta discordia, vayan al que le vayan. Es un desperdicio de energía que no se imaginan. Y ahí estamos, ¿verdad? Una persona usa una afirmación, un mantra o una oración porque desea que algo se manifieste. Y ahí está la clave. Nosotros no oramos o no decretamos por cosas que ya tenemos. Dices, ah, nosotros oramos, afirmamos, decretamos, invocamos por algo que todavía no ha sido, por algo que no se ha manifestado en nuestra vida. Y esa es la forma donde tú dejas un registro energético de ese pensamiento, forma que tú quieres ver que se manifieste en tu vida. Los pensamientos son como copas, lo hemos platicado. Y este pensamiento, una copa sirve para retener el líquido. El líquido es la emoción. Entonces, si tú generas el pensamiento, generas el recipiente. Ahora, la emoción que tú le pongas eso, ¿qué dices? Carga ese recipiente de esa sustancia. Entonces, es vital que nosotros decretemos, sintamos y luego lo hablemos y luego lo activemos. Lo activemos, lo actuemos. Es el famoso cuadrante de causación. Entonces, ahí está, sí, Hugo. Una pregunta. Sí. Una persona que nació muda, puede hacer sus afirmaciones positivas con las manos, pero o no tiene poder, o qué sucede. Bueno, yo te diría, hay varias cosas que son muy fuertes, pero hay que hablarlas. Número uno, lo que importa del decreto es la intensidad. En este caso, en los tiempos de pandemia, dejaron una costumbre muy sana, que es usar cubrebocas cuando se encuentra uno con alguna situación. O sea, antes usábamos todos. Ahora, los que ocupen, los que quieran usarlo, o los que tengan alguna cosita que, algún resfriadillo, alguna purificación que estén pasando, por cariño y respeto a los demás. Pero ese cubrebocas, yo tuve un descubrimiento muy bueno. Tú con tu cubrebocas puedes decretar todo lo que quieras y nadie va a saberlo. Van a escuchar una voz y van a decir, ay, estoy escuchando a vos. Pero allí tienes tú para decretar de ida y vuelta. Y lo que pasa cuando decretas tú con el cubrebocas, porque tuvimos muchas sesiones con cubrebocas, es que tú sientes y tú te escuchas, y tú sientes la vibración de ese decreto. Entonces, yo diría al respecto de una persona que no puede usar completamente el habla, que en el habla o en la vibración está el éxito del decreto. Porque, ¿qué hacen los orientales? Es una técnica que enseña Paramahansa Yogananda, pero ya está mezclada con mucha metafísica. Ya hay cosas que ya no sé dónde empezó una y terminó otra, porque acabamos haciendo toda la síntesis de todo eso. Pero el asunto es, la llave de oro de Emmet Fox es decretar Dios, donde aquello que ves algo mal es Dios, Dios, Dios. Pueden hacerlo conmigo. Dios, Dios, Dios. Y cada vez que decretas, como que vas subiendo una escalera en tu pensamiento, o sea, vas elevando ese pensamiento. Dios, 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 Dios. Más rápido. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Y luego, ¿dónde vas a ir cerrando tus labios? Dios, 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 Dios. Y ahora cierras los labios y sigues. y estás decretando la llave de oro pero se vuelve el OM el sonido universal entonces el OM es eficaz mientras te estés pensando en Dios porque hay personas que piensan en Dios piensan tacos o sea el OM no sirve de nada si no viene de la mano con un pensamiento dinámico entonces las personas que necesiten o que puedan activar esto de manera dinámica podrían usarlo así como se los estoy platicando y sin lugar a duda hay una vibración, digámoslo así que se activa y la otra parte del decreto es el pensamiento el sentimiento la palabra y la acción cada decreto tiene su vibración entonces cuando tú decretas al arcángel Miguel tú tomas como una espada y dices corte y libera entonces ese es el llamado mudra en oriente se han conocido antiguamente los mudras que son sistemas para que la energía siga al pensamiento al sentimiento y a la palabra entonces entre más factores tú puedas alinear se vuelve más poderosa entonces una persona que por alguna razón no pueda expresarse completamente puede activar el movimiento no es posible estar consumiendo agüita aquí porque nos distraemos y el gran asunto viene la afirmación dice acá por medio de la afirmación elevas tu ser externo a la plena aceptación de la verdad y generas el sentimiento que trae a la manifestación lo decretado o sea nuestra oración funciona cuando elevamos nuestra mente por eso muchas oraciones no funcionaban en la antigüedad porque eran oraciones tristonas, sufrientes, deprimidas, decaídas y en cambio cuando hay una gran intensidad es que esa vibración o esa afirmación se vuelve potente entonces para la afirmación metafísica lo primero es que tengamos una aceptación de eso que estamos decretando hay veces justo que tenemos limitaciones y entonces decimos ah, pero si yo ya he decretado pero no se me cumple lo que decreto pues ¿qué crees? que si se te cumple porque se te está cumpliendo que no se te cumple entonces tu tu decreto si tiene poder pero tú lo estás anulando porque así entonces hay decretos para hacer antes de hacer decretos y tú dices todos mis decretos se cumplen gracias Padre y te arrancas a decretar yo soy la presencia yo soy el amor yo soy la paz yo soy la fe y entonces ahí es donde viene esa aceptación cualquier cosa que te limite tu aceptación es justamente duda temor es la parte humana que se mete y así entonces el maestro San Germán enseña por ejemplo este septario que hicimos este septario es dinámico para tanto así para que no te dé tiempo de que se meta la mente humana entonces amado Arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera y estás ya listo para el siguiente decreto ¿por qué siete veces? porque el decreto lo haces el número de veces que sea necesario para que amarre entonces una vez y si en esa vez que decretaste te quedas en paz porque viene una respuesta esa es la llamada respuesta del Espíritu Santo si te queda en paz a la primera buenísimo a los tres decretos fabuloso a los siete bien a los siete por siete es un hectáreo completo que es lo que lo que realizamos ¿verdad? que es el sistema para decretar con cuentas que tú vas contando contando y es muy sencillito ese proceso lo segundo es la concentración nuevamente tú vas trabajando un pensamiento forma ese pensamiento forma es tu visualización digamos así de eso que estás tú decretando entonces te visualizas tú en paz en bien pagando el dinero que ocupabas con un trabajo si ocupas un trabajo y entonces tu decreto es así muy sencillo con esta herramienta del decreto es usas las tres P's en primera persona yo en presente soy y la cualidad próspero entonces yo soy próspero y te visualizas con todas tus cuentas y facturas pagadas yo soy próspero yo soy próspero yo soy próspero ¿quieren hacerlo conmigo? ¿también? ¿se quieren ser prósperos conmigo? o nada más yo yo soy próspero 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 así siete veces y te pones así con ese sentimiento y esa intensidad ¿qué es lo que va a pasar dentro de ti? empiezan a operar esos cambios hay una cosa muy interesante que dice el maestro Saint Germain dice que amemos nuestras cuentas por pagar que cuando tú ames el pagar tus cuentas es cuando ya nunca más vas a sufrir por las cuentas y que de hecho se siguen presentando y aumentando porque todavía no las hemos amado lo suficiente entonces va por allí esto conduce a la realización profunda de una verdad profunda al punto de no darse cuenta de que se está realizando la afirmación viene un punto en donde ya se te olvidó hasta que estabas decretando como que te quedas en paz te quedas sereno y eso funciona ¿verdad? y tú debes de visualizar como la luz de tu presencia y yo soy pasa y te traspasa justamente dándote todo esto dice el maestro Saint Germain que la forma más perfecta y eficaz de orar es tener el deseo correcto ¿quién me dice que es un deseo correcto? pues que se manifieste la voluntad de Dios en uno y en los demás me gusta me gusta lo que estás diciendo ¿alguien más? que se manifieste la voluntad de Dios que es el bien todo lo bueno que sea en bien para para ti para todos que no haya ninguna intención humana ¿me entienden? o sea como una cuestión donde estemos quiero esto para ser mejor que el otro o quiero esto porque se lo vi al otro o deseo esto porque por una cuestión egoísta o diferencial el motivo correcto te va a traer tu precipitación correcta entonces hay personas que decretan su pareja pero ¿por qué la decretan? para no estar solos ¿el motivo es correcto? no no el motivo es es un sufrimiento o sea el motivo es no estar solo y por eso cuando llega uno le dicen el peor es nada porque peor que eso nada ¿por qué? porque lo que lo que mueve ese deseo es el temor a estar solo no es el amor entonces ¿cuál sería un deseo correcto para tener una pareja por ejemplo? saber específicamente qué es lo que se quiere sí y cómo tú dime una cosa específica o sea a lo mejor pedir un compañero de vida ser feliz es que seguimos pensando todavía nosotros me gusta ser feliz me gusta eso de ser feliz pero me gustaría algo así que sea más agresivo o sea positivo pero yo como una pareja si está dentro de la voluntad de Dios para cumplir mi plan divino es que seguimos pensando en nosotros ¿se dan cuenta? ah ya pero por ahí va en el nombre de la divina presencia de Dios yo decreto una pareja perfecta para mí y si los demás no quieren pareja no gracias a la gente se ha molado y para compartir para compartir me gusta ese pensamiento ¿verdad? es como que más es más suave a mí me gusta uno que es quiero tener a alguien a quien querer y quien amar a quien expresarle el amor y el querer que tengo entonces no estás pensando en ti ya con el que te lleguen lo vas a querer pues vas a ser feliz ahora sí ¿verdad? entonces ese es el punto clave para un dinero no podría ser la motivación la carencia porque el deseo el motivo no es correcto es un temor es una tiene que ser justamente el gusto de poder pagar el poder de suministrar el ver como Dios o tu vida es suplida entonces si encontramos el deseo correcto eso se va a acelerar de la mejor manera posible y eso se llama ser manso de corazón que en tu mente no haya ninguna cuestión achacosa ni intensa porque hay personas que dicen es que tengo que tener eso y eso es un apego al principio cuando inició bueno que hicieron los decretos decía bueno lo que yo entendí es de Dios debe de ser algo cuando Dios en Dios siempre está lo bueno entonces el deseo correcto igual siempre debe entrar a Dios si Dios te va a mandar la mejor pareja que sea dirigida para ti la más hermosa la más bella porque Dios está en ella porque Dios es de ti y en Dios no hay ninguna corrección en lo más alto que pueda sí y entonces eso me gusta lo que acabas de decir y eso tiene su propia aplicación que tú pases tanto tiempo morando en Dios en lo positivo en lo superior hace que todo caiga por su propio peso de tu vida entonces justamente el amor si tiene que venir a través de una pareja bien si viene a través de un perrijo muy bien si viene a través de un gatijo pues que mejor verdad si viene también la prosperidad a través de un trabajo fabuloso entonces se empiezan a amalgamar muchas cosas porque tú estás con la conciencia donde debes estar estás con tu deseo correcto y un deseo correcto es expresar a Dios en este mundo porque quiero el amor para expresar el amor de Dios en este mundo yo ser Dios en acción amando es un pensamiento correcto para expresar la prosperidad de Dios en este mundo yo quiero ser yo soy Dios yo soy próspero ¿vamos bien? si entonces ¿cómo identificas un deseo correcto? porque una vez nos decimos el cuento y ahorita que estás escuchando a veces somos reinventados no es que yo tengo el deseo correcto porque este Mercedes Benz lo quiero para mí y con ese voy a voy a ser muy feliz llevando a yendo a mi clase de metafísica entonces ya pues voy a ir a ver a Dios en mi Mercedes Benz si verdad está muy inventado pues está bonito pero está inventado si está bien gracias padre que tienes tu Mercedes Benz y que lo disfrutas por expresar a Dios y su riqueza en tu vida gracias padre ¿me entiendes? o sea no hay límites para esto pero el punto es que seamos ingeniosos en el deseo correcto o sea que tengamos nuestro corazón lo más lindo posible y Connie Méndez legó una oración llamada oración científica que es la forma de pedir con el deseo correcto porque humanamente a veces como les digo estamos tan revueltos mentalmente que no sabemos por qué estamos pidiendo tal o cual cosa a lo mejor es una proyección de nuestros padres que nos dicen tienes que tener una pareja entonces tú estás aquí quiero una pareja aquí quiero una pareja y te la proyectaron de por ahí ¿me entiendes? entonces la forma de que tú ores correctamente por algo es esta oración porque te quita todos los orgullos humanos te quita toda la falta de armonía con otros te quita digámoslo así las limitaciones que tú puedas tener para que algo ocurra y te alinea con las leyes divinas por eso es tan poderosa esta oración científica porque te hace orar no importa lo que estés orando te hace que tu motivo se purifique si no está puro se purifique entonces si está en ley eso va a llegar y si no, no entonces la clave de acuerdo a lo que platicamos es que ores sin apego ay gracias padre mira Dios si me quieres dar en Mercedes Benz gracias padre yo lo acepto en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta tú ya dirás y entonces empiezas a hacer tus oraciones científicas perdón una pregunta este mi niño cuando tenía 3 años iba en el kinder decretaba decía es que yo una paleta payaso nosotros nuestra mente de papás era pues como vas todavía no comen ¿no? y daba la vuelta llegaba una tía una prima y traía una paleta payaso ahora ya está más grande y ya está como entrando a la mente racional del día de adulto y si es que decreté esto y no me llegó como yo había dicho o sea como que y pues yo creo que en su mente estaba muy conectado con Dios pero todo se le manifestaba así rápidamente ¿cómo poder pues contagiarlo nuevamente de esa buena vibra para que vuelva a empezar a decretar y a manifestar tan rápidamente como lo hacía cuando era casi bien es muy buena tu observación porque eso si existe los niños de los 0 a los 7 años no tenemos límites mentales todo viene una aceptación que ustedes vieron los dos requisitos aceptación profunda y concentración entonces como lo aceptas lo sientes es parte de ti como un niño lo juegas entonces eso tiene un un traspaso directo y un niño pues tiene puros motivos correctos porque él que va a querer este esto para anular al otro para hacer distinto no hay egoísmo pues de los 7 a los 14 es cuando empezamos ya a ver cómo está el mundo y por eso se ponen como adolescentes mutantes se les empiezan a crecer un día las orejas y otro día están así con los manos así largas y otro día con lo porque porque se les empieza a pegar lo que ven en el mundo porque se dan cuenta lo que está en el mundo son como transformers ¿verdad? les dicen bueno fuimos todos pasamos por esa etapa y el gran asunto es que allí es cuando uno empieza ya a ver las limitaciones del mundo y entonces empieza a aceptarlas entonces luego viene la etapa de los 14 a los 21 que es cuando terminamos de concebir nuestro mundo mental entonces esas 3 etapas son cruciales en cómo podríamos ayudarle número 1 a un ser desde pequeño para que aprenda a trabajar con este propósito si tú pídele a Dios gracias dile gracias padre que ya me lo diste que ya se manifestó luego de los 7 a los 14 ayudarle también a mira todo esto hay que orarlo vamos a decretarlo digámoslo así uno dejar la puerta abierta y no ser el que la cierre y luego viene esa etapa mental que ahí viene una construcción mental del ser humano a mí me tocó aprender metafísica a los 19 años todavía estaba digámoslo así conformándose eso y todavía pude empezar a ver digámoslo así el mundo a través del vitral metafísico que son los 7 rayos entonces eso me ayudó un montonal para que pues sí digámoslo así para poder dirigir hacia donde yo quería o donde la vida necesitaba pero a los 21 años no importa la edad que uno le agarre es necesario recuperar otra vez esta conciencia y por eso uno estudia metafísica a través de cursos decretos meditaciones y demás es que uno va recobrando esa naturalidad digámoslo así de expresión dentro de la vida y ahora gracias a Dios yo agradezco mucho porque me gusta mucho convivir con las generaciones más nuevas ellos traen la ley de manifestación así tal cual por eso ustedes ven a gente chica muy exitosa porque ellos ya visualizan desde chicos y trabajan esa visualización y la hacen y entonces vemos que de pronto de un día al otro se vuelven millonarios unos cuates creando qué sé yo una cosa de beneficio pues a lo mejor no pero ellos trabajaron esa visualización entonces las generaciones más nuevas traen eso lo que sí vale la pena formalizar y por eso nosotros nos reunimos a estudiar esto es que sí busquen que su motivo sea correcto y que trabajen ese poder de manifestación y ese poder para contactar su presencia divina todo esto que estamos hablando no es nuevo se puso muy en boga y fue público en 1920 hace un siglo esto a través de una escuela llamada el nuevo pensamiento de la cual salió Emmett Fox Charles Fillmore el de piense y llegase rico el de quien se ha robado mi queso y otros éxitos más verdad que están por allí de bestsellers del pensamiento y de allí ustedes ven todos los facilitadores coaches gente que está haciendo cursos de ese tipo vienen de esa de esa escuela original que se llama el nuevo pensamiento y unos se enfocaron en utilizar por ejemplo la afirmación y el decreto para sanar otros para pensar y hacerse rico pero uno de ellos decidió usar ese poder de manifestación para contactar a Dios y ese fue Emmett Fox y esa es la escuela donde estamos nosotros acá claro uno aprende estas técnicas y las usa para todo lo que ocupa pero el principal objetivo es contactar a la divina presencia yo soy por medio de tu poder de manifestación y que ella se exprese y eso es justamente lo más lindo y notable entonces esta oración científica la van a encontrar en todos los textos de metafísica y dice más o menos así verdad amada presencia de Dios yo soy en armonía para todo el mundo bajo la gracia divina de manera perfecta de acuerdo con la voluntad de Dios y si está en ley yo decreto esta cosa gracias Padre y ya sé ¿me entiendes? entonces cada quien puede hacer lo que ocupes desde un lugar de estacionamiento hay que pedirlo así porque dices me voy a chingar le voy a ganar a ese que voy a cago dentro del estacionamiento y yo ya decreté mi lugar y le voy a ganar a ese y te empiezas a pelear a dinero de estacionamiento por el lugar y llegar y demás me han platicado no en armonía para todo el mundo bajo la gracia si está en ley de manera perfecta gracias Padre que ya tengo mi lugar de estacionamiento por eso esta técnica se aprende de memoria y es hay poquitas cosas de aprenderse de memoria en metafísica pero esta tienes que saberte los 7 puntos entonces examen de Lupita la próxima semana si quieren verdad si quieren van con Lupita hazme mi examen Lupita ya me sé la oración y ahí lo tienen verdad entonces cada uno de nosotros de acuerdo a este trabajo va viendo y va proyectando lo que desea en su vida tú tienes que devolverle a la vida todo lo que has tomado de ella piensa en ello y eso es así y ahí viene el punto ¿para qué queremos algo? porque en algún momento eso vamos a tener que devolverlo en bien en cosas lindas y demás por eso es una gran responsabilidad recibir grandes dones o una gran dote o lo que ustedes quieran porque hay que siempre saber que usar con eso y entonces uno se va entrenando en esta ley de la manifestación y dice que todo lo que entra a mi vida tenga un uso positivo y así sea poquito pero se te va multiplicando y entonces si te entraba uno luego te empieza a entrar dos y tú sigues haciendo uso positivo de eso te viene entre no es lineal es exponencial entonces uno dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro va creciendo todo eso y justamente eso o ese corte de caja ocurre a fin de año todos los años se te da un presupuesto energético y de acuerdo a lo que tú hiciste con él al siguiente año te dicen se te aumenta este presupuesto que usaste para tu educación para tu amor para tu paz o te lo dimos y no lo usaste pues que paso ahí dejaste de amar entonces se te recorta y se le da a alguien que esté más dispuesto que tú ¿verdad? es la famosa parábola de los talentos y podemos decretar si les parece bien con pensamiento y sentimiento la forma de hacerlo es este con acentuación entonces que sientan cada palabra vamos a ello si les parece bien mi hogar es el corazón de la acción del amor divino mi cuerpo es el corazón de la acción del amor divino mi mente es el corazón de la acción del amor divino mi mundo es el corazón de la acción del amor divino yo soy el plan divino de luz en perfecta actividad física ahora y para siempre gracias Padre gracias Padre entonces como ven todos estos decretos tienen un motivo un deseo constructivo positivo un motivo correcto detrás que tu casa sea un templo para que allí esté el amor ¿por qué quieres envillecer tu casa de Navidad con el Santa Claus ahí colgando? porque mi casa es un templo del amor divino porque mi cuerpo es un templo del amor divino donde se expresa mi mente y entonces es así vamos con el trabajo correcto los decretos son afirmaciones que determinan el rumbo de la energía son determinaciones cuando tu decretas algo dices hacia donde va a ir esa energía en tu vida un mantra es un pensamiento simiente para ser reconocido rítmicamente por eso sería en forma de octario entonces tu te mantienes en ese pensamiento 49 veces y luego lo sueltas porque la energía funciona como como un dínamo tu le das chum 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 como los carritos y un día lo sueltas y el carrito se va solo los decretos funcionan así como dínamo por eso se dice hay que hacer los decretos dinámicamente más vale que te eches unos 7 decretos con intensidad a que te pases una hora así aleluya aleluya ¿por qué? porque te duermes allí te dan ganas de comer de ir al baño te pasa de todo y empiezas a ver mal y luego un fiat es un decreto del cumplimiento de las leyes de la vida que es infalible sí o sí ¿me entienden? entonces vamos con esto y un tratamiento es el reconocimiento de la verdad ante una situación definida o sea qué sé yo ocupas este lugar de estacionamiento gracias padre que ya tengo mi lugar de estacionamiento y todo el mundo lo tiene un tratamiento para un lugar de estacionamiento eso es lo más sencillo pero en tu cuerpo la salud hay algo que a lo mejor no está bien allí tú dices yo soy la salud en mi cuerpo yo decreto la salud yo soy saludable cada órgano de mi mente es saludable yo acepto la salud para mí y para todos o puedes hacerla en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina entonces estás haciendo un tratamiento dadas las circunstancias que se presentan ¿vamos bien hasta acá? es muy importante que ustedes entiendan estas estas definiciones para que apliquen lo que lo correspondiente en cada una de las circunstancias los tratamientos pueden ser aplicados para tu bienestar el de tu negocio el gobierno de tu país o la conquista de ciertas condiciones entonces hay una persona que está así como en desacuerdo con lo que estás haciendo que quiere pleito contigo le vas a hacer la técnica del amor le vas a meter el dedito y le vas a decir te envuelvo en mi círculo de amor con tu dedito derecho te envuelvo en mi círculo de amor te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre gracias Padre entonces tú estás reconociendo la verdad que entre tú y esa persona solamente la verdad del ser es el amor si quiere pleito que se pelee con hombre porque les digo esas energías buscan con quien pelear combatir y generar discordia ¿cuál es la diferencia entre el fiat y el tratamiento? el fiat el fiat de inmediato cumple con las leyes divinas y es es la acción de la ley divina por ejemplo la tierra tiene un fiat es más o menos así la tierra tiene decretado que con nosotros sin nosotros o a pesar de nosotros va a evolucionar entonces ese decreto es sí o sí se va a cumplir pase lo que pase quiera o no la humanidad ese es un decreto que ya está destinado a cumplirse entonces como estás alineado a las leyes de la vida se va a cumplir y un tratamiento es que hay una condición que no está expresando su perfección y es necesaria la mano humana o la conciencia humana para transformar eso entonces un mal gobierno ¿qué se ocupa allí? un tratamiento el fiat por ejemplo del país de México es que va a ser una tierra libre próspera una tierra de paz una tierra de libertades una tierra de amor una tierra de prosperidad ese es el fiat eso va a ocurrir sí o sí nosotros escogemos el modo queremos a lo rudo o suavecito y entonces si tú escoges el camino suave es donde hay que hacer un tratamiento y decir yo soy yo soy la presencia la presencia el amor el amor la sabiduría la sabiduría y la bondad y la bondad reinando reinando y gobernando y gobernando en este país en este país en todo México en todo México en las mentes y corazones de sus habitantes en las mentes y corazones de sus habitantes así es así es y así será y así será gracias Padre gracias Padre que se cumple el fiat que se cumple el fiat de esta nación de esta nación entonces ya tú haces un tratamiento en específico que cumple con ese fiat ese fiat se va a cumplir pero ya depende de cuántas conciencias haya despiertas que cada tratamiento trabaja y aquí viene la clave los tratamientos que no son para ti son más poderosos o sea un tratamiento que tú haces desinteresadamente para una comunidad para un país funciona más pasó algo muy curioso un estudiante todos los domingos se iba a sentar a una cafetería de sus amigas y ella le hacía decretos y automáticamente ella llegaba y se llenaba ese restaurante y entonces ya la usaban como tótem de la suerte aquí te tenemos tu mesa y la tenían justamente para sentarse ya su lugar listo ¿verdad? se dieron cuenta de eso y ella un día le dijo bueno es que si les aplico metafísica y ya se interesaron estas personas en metafísica y demás pero esta persona dice pero es que no sé por qué a mí no me funciona igual para mis ventas porque decretar para otro es más potente que decretar para ti porque ahí el motivo a veces para nosotros no es correcto tenemos motivos entrelazados entonces Jesús enseñó una máxima muy grande amense los unos a los otros que quiere decir bendíganse los unos a los otros y es lo que pasa cuando tú te empiezas a agrupar a formar parte de un grupo el facilitador tiene que orar por sus estudiantes o sea todos los decretos de los facilitadores van para el bien de sus estudiantes porque piensen ustedes ¿qué vínculo hay entre facilitador y estudiante? ¿quiere tu dinero? no, ni cobra quiere o sea es un motivo de interés puro de que el estudiante viva bien entonces el gran asunto es ese uno empieza a hacerlo y cuando decretamos en conjunto tu decreto tu bendición le va al otro y la tuya 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 al otro porque tú lo estás haciendo desinteresadamente entonces eso genera una masa crítica y los grupos que oran juntos que decretan juntos que comparten todo eso empiezan justamente a multiplicar todo ese bien por un trabajo desinteresado entonces es la forma más certera he visto de todo en estos años no llevo muchos estudiando metafísica pero sí he visto muchas cosas para que no piensen ¿verdad? que soy ancestral pero el gran asunto es que he visto por ejemplo que hacen tandas si saben que es una tanda ¿verdad? pero una tanda de decretos habrá se visto antes entonces hoy vamos a decretar por ERE y todos hip hip hurra ERE que su dinero se multiplique y entonces a la siguiente semana por Mari que Mari triunfe que le vaya muy bien en su familia gracias padre aleluya pero ¿qué pasa? a la siguiente semana yo estoy esperando que oren por mí ya se jodió todo ¿me entienden? y me pareció muy curioso y le preguntaba ¿me cuentan cómo le sale? y le dicen no, todos fracasamos conoce la verdad y ella te hará libre conocer la verdad es reconocer la verdad espiritual es un proceso primero la conoces luego la entiendes por eso uno estudia y va aprendiendo luego la aplicas y luego insistes en ella no te bajas del burrito te quedas insistiendo en esa verdad hasta que triunfes la verdad son los siete aspectos de Dios los siete aspectos divinos el rayo azul todo esto es muy didáctico el rayo azul es bondad fuerza, poder, bienestar todo lo bueno entusiasmo dorado sabiduría, inteligencia sapiencia que siempre sepas qué hacer guía divina rosa, amor servicio, amabilidad cariño blanco, pureza belleza, ascensión positivismo rayo verde vida, alegría salud music musicalidad oro rubí es paz prosperidad suministro provisión de dinero y de toda cosa buena y violeta es libertad transmutación perdón todo lo que queremos en la vida está en esos siete rayos que ustedes ven que forman parte de nuestro llamado cuerpo causal es nuestro llamado casa del tesoro ahí se tenemos nosotros todas esas cuestiones lindas cada vez que tú tienes un deseo correcto un deseo puro ahí se guarda toda esa información y cuando lo solicitas eso se descarga tu vida es necesario solicitar como tú necesitas solicitar al banco que te deposite o que una transferencia o que te saque el dinero si tú no vas al cajero o si tú no pides la transferencia el banco no te va a mandar nada por eso Jesús enseñaba pide y se te dará toca y se te abrirá llama y te será respondido es necesario pedir porque si se te da algo que no has pedido va en contra de tu libre albedrío de tu libertad y Dios nunca va a hacer eso Dios lo que más respeta es que si uno quiere vivir Gediondo que viva Gediondo Dios nos quiere igual a todos pero respete el libre albedrío de cada uno de nosotros es fuertísimo eso y a todos hasta el más tuyido Dios le da sus dones así el más jodido que veas tiene un don por ahí de Dios es tremendo eso y lo sigue manteniendo al más discordante al más negativo Dios lo sigue manteniendo porque confía que en algún punto ese ser el fiat es que sí o sí ese ser va a evolucionar es muy fuerte para hacerse libre de las condiciones de las cuales somos responsables entonces ahí viene la fórmula ¿verdad? cuando tú dices yo soy estás diciendo el nombre de Dios en ti no es cualquier nombre y entonces aquí entra la actividad de los siete rayos cuando tú dices yo estás activando el rayo azul el rayo de tu existencia tú dices existo estás reconociendo tu existencia aquí estoy es como decir pueden decir yo y luego el soy es la conciencia es que tú te das cuenta y estás en el reconocimiento de todo lo que existe a tu alrededor entonces yo soy yo soy yo soy cuando tú dices yo reconoces tu existencia y soy cuando dices soy eso va a abarcar a todo donde abarque tu conciencia tu conciencia abarca en el primer pensamiento o en el bote pronto de donde llegue tu mente en este momento entonces tú puedes decir como la canción ¿verdad? y arriba yo mi apá y la chona ellos tu apá tú y la chona viven en tu conciencia entonces todo lo que tú decretes va a ir a ellos directamente ¿vamos bien? y luego viene el rayo rosa que es la cualidad el don entonces yo soy bondad ¿cómo es? yo soy bondad yo soy sabiduría yo soy amor yo soy belleza yo soy vida yo soy suministración yo soy transmutación y así si tú tienes tu conciencia así eso se va expandiendo se va expandiendo va pulsando a tu alrededor y podemos decretar todos juntos yo soy la resurrección y la vida yo soy la energía que uso en cada acción yo soy la luz iluminando cada célula de mi ser yo soy la inteligencia y la sabiduría dirigiendo cada uno de mis esfuerzos yo soy la sustancia omnipresente e inimitada que puedo usar y traer a la forma gracias gracias entonces el yo soy no es cualquier palabra es una palabra de poder que activa todo lo que está después de lo que se afirma entonces nosotros tenemos que hacerla con intensidad es yo soy yo soy ¿cómo es? yo soy la resurrección y la vida y se amarra pues yo soy el amor divino yo soy protegido esa intensidad es necesaria un día alguien me dijo es que decretas muy fuerte muy duro y esa persona pues ya cabe destacar que ya no bueno si está entre nosotros pero no está aquí pero el tema es este el tema es que esta es la forma dinámica de orar la era de Pisces ya pasó de ponerte ahí de esperar que te ilumine te llegue un rayito de luz por eso la gente se quedó esperando y hay mucha gente que todavía sigue en esa onda no esto rompe por supuesto con los esquemas el tratamiento para una persona es decirle yo soy en ti la salud perfecta yo soy en ti la transmutación yo soy en ti la paz vamos y podemos decir esto el decreto completo que viene aquí yo soy la presencia divina en ti que toma el control de toda esta situación la sabiduría y la actividad de Dios mantiene el orden en gloria y perfección gracias padre es un privilegio servir por medio de la realización de estos poderosos decretos tú le estás dando un servicio pero que hacemos cuando vemos a alguien discordante o un político por ahí diciendo cualquier bagosada ay este tonto este es un imbécil de esto si le dan ganas a uno pero no uno tiene que decir yo soy en ti la sabiduría yo soy en ti el amor divino yo soy en ti la transmutación y te pones así no te bajas de eso porque si tú expandes la discordia hablando mal de ese ser seguramente habrá otros que también quieran hablar mal de ese ser pero el que recibe la discordia por causa y efecto es a ti entonces miren los políticos no tienen ningún poder no pueden hacer nada porque dependen de que la gente crea que tienen poder entonces si tú incrementas la discordia te va a empezar a afectar las decisiones que toma ese político o tú vas a pensar que te van a empezar a afectar entonces la fórmula para que nada te afecte es neutralizándolo por medio de la verdad conocer la verdad de esa situación la verdad en esa situación es el perdón la verdad en esa situación es la seguridad que debe tener la ciudad como tú estás en esta conciencia te va a proteger te va a blindar esa energía pero si tú hablas mal de la seguridad al rato el inseguro va a ser uno sí sí hay técnicas como para infiltrarles la metafísica verdad si dices mira yo voy a unas charlas de metafísica y ahí aprendemos a hacer una oración este ay sí oración sí mira yo soy la llama violeta para perdonar todos los el karma de este ser y ya te arrancas ¿me entiendes? les das una explicación para despertar en ellos el interés y te vas con eso dices en metafísica yo aplico la llama violeta la llama violeta sí porque la llama violeta es la energía transmutadora del cosmos que consume y disuelve todo el karma te pregunto ¿me entiendes? entonces es así y este muy importante valga el tema ¿verdad? siempre dejen por escrito qué es lo que va a pasar cuando ustedes desencarnen eso es así porque por apegos por ignorancia y demás la gente se hace unos inventos de no a mí me dijo que sí conserváramos el cuerpo y que lo pusiéramos arriba del techo de la casa el apego chihuahuas lo más sano es el crematorio porque te ayudan a ascender más rápido tus átomos como se desintegran tú ya no tienes pesar físico entonces una persona que todavía queda en cadáver tiene que esperar a que se desintegre el cuerpo físico para ahora pasar a los planos metafísicos entonces eso quién sabe cuánto pueda tomar ¿verdad? mejor todo por adelantado ¿qué es lo que pasa cuando hacemos decretos? como que jalamos a la gente para que empiece a ver para que le llegue la enseñanza hay personas que llegan a metafísica y dicen ¡ah! me llama la atención metafísica eso es gracias a los decretos de purificación que hacen que cada vez más personas vean les vaya bien y demás entonces ese es trabajo netamente metafísico los grupos de metafísica nos reunimos a decretar a veces lo hacemos en el solsticio de invierno nos reunimos en la plaza pública más importante de nuestra ciudad y allí hacemos decretos justamente por la ciudad por el suministro por la paz por el amor y eso lo hacemos en forma pues grupal los decretos dirigen la luz cósmica que es una fuerza poderosa y propulsora que se descarga desde una posición superior la energía viene justamente del ámbito superior es la energía celestial entonces todo lo que tú decretes va por allí entonces el equilibrio y para manifestar está en lo masculino y en lo femenino el pensamiento es masculino es directivo va a a un punto determinado y el sentimiento es femenino el sentimiento inunda que todo mundo se sienta bien en el en el campo metafísico son los elogim los que trabajan en el plano mental y los arcángeles los que trabajan en el plano emocional entonces ahí está es necesario combinar estas dos si somos más mentales hay que ponerle más emoción si somos más emocionales hay que dirigir más nuestro pensamiento a la visualización correcta exactamente es necesario verdad una copa sola no te sirve de nada un líquido solo como te lo tomas es necesario que estén los dos componentes para que esto avance el pensamiento tiene que ser así fijo verdad hacia algo específico concreto bueno me llamó la atención porque siempre me confundo bueno la parte mental yo lo veo así en mi cuerpo bueno en mi cuerpo que sería mi mente y la parte emocional acabo de entender que bueno quiero saber si es correcto la parte emocional vendría siendo lo que llamamos el corazón exacto exacto entonces de la mente sale una conexión y del corazón otra y se encuentran en la garganta la garganta es justamente el principio de generación en el ser humano para manifestar o empezar la manifestación del pensamiento y del sentimiento de las dos energías es justamente como se produciría la gestación de un nuevo ser de un nuevo átomo de una nueva cuestión masculino y femenino genera vamos alguna otra duda entonces nuestro pensamiento tiene que ser unidireccional el pensamiento es así la emoción es la que se vuelve abarcante nosotros tenemos que aprender a cómo hacer que nuestras emociones sean intensas en lo positivo porque si no las usamos son usadas para la discordia para sentir cosas no deseadas entonces vamos a decretar la fuerza la comprensión la libertad la verdad y en nuestra vida entonces vamos a tener nuestro pensamiento bien claro que somos nuestra presencia y yo soy vamos a visualizar visualizarnos vestidos de luz en pura luz de nuestra mente y de nuestro cuerpo y podemos decir yo soy la fuerza y la comprensión perfecta yo soy la unidad para aplicarla constantemente yo soy la verdad que me da la libertad perfecta ahora yo soy la puerta abierta a la luz de Dios que nunca falla doy gracias porque he entrado en esta luz de lleno usando la comprensión perfecta y podemos decir yo soy repelido toda cualidad humana discordante seguimos yo soy la comprensión total el poder y el uso de toda esta perfección yo soy la revelación total y el uso de todos los poderes de mi yo soy yo soy el amor el magno poder motriz detrás de toda acción seguimos yo soy el hijo de Dios puedo hacer todo lo que Dios quiere que yo haga y lo hago ahora cubro cada átomo de mi mundo este día con sabiduría y amor infinitos gracias padre gracias padre y es justamente la actividad por ejemplo esas actividades se vuelven energéticas cuando tú decretas la protección puedes visualizar al arcángel Miguel yo soy la espada del arcángel Miguel que corta y libera corta y libera corta y libera esta situación no te esperes te viene una mala noticia amado arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera esta situación es de inmediato que eso actúa para producir lo necesario por eso es tan importante entrenarnos en esto para que esto aflore cuando tú lo ocupas la representación del diablo sería el pensamiento discordante exacto sí el arcángel Miguel representa el cosmos o el orden de nuestra vida de nuestros pensamientos en nuestro cuerpo son las células de bien que trabajan en nuestro cuerpo y eso serían por ejemplo así organismos bacterias que quieren entrar y este anidarse acá y qué es lo que hace el arcángel Miguel los mantiene dominados vigilados este la discordia siempre hay que tenerla vigilada es importante saber que existe el principio de polaridad el bien y el mal y el bien cuando se da cuenta de eso es que mantiene al mal vigilado dominado no lo obvia no hace como que no está lo somete a través de la observación y de esa vigilancia entonces es justamente la atención de todo esto en lo que se produce en nuestra vida digamoslo así en esta protección ¿dudas de lo que hemos visto hasta acá? exacto de inmediato viene algo que no funciona en tu vida no lo acepto le quito poder lo conjuro a desaparecer muy importante decir los tres yo sería ¿cómo es? no lo acepto le quito poder lo conjuro a desaparecer porque ustedes son metafísicos y ustedes son los seres más sensibles metafísicamente hablando que están en esta ciudad ¿qué quiero decir con esto? que ustedes son los primeros que reciben los pensamientos antes de que los reciban la gente entonces a ustedes les viene qué sé yo un enojo así terrible ¿te pertenece? no entonces tú le tienes que decir no lo acepto no lo quiero ¿no? lo conjuro a desaparecer no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie lo conjuro a desaparecer ¿y qué es lo que pasa? anulas ese pensamiento si tú nada más dices no lo acepto se le quita a Yola pero se le va a Mari o sea como que lo bate así le toca al diablo y como que le empieza a sentir esa furia o esos deseos negativos o esas cuestiones entonces ¿cómo son? no lo acepto le quito poder lo conjuro a desaparecer exactamente no lo acepto le quito poder le disminuyes y lo conjuro a desaparecer lo desaparezco aquí entonces ustedes se van a dar cuenta de que ustedes van a ser como protectores de su comunidad metafísicamente hablando para que no les lleguen esas tendencias a las demás personas muy importante en todo en todo este propósito una pregunta es bien importante que en el momento cuando estamos viendo una situación discordante inmediatamente decretemos esto no lo acepto no lo quiero para mí para nadie le quito poder lo conjuro a desaparecer porque le damos un lapso podría decirse si no actuamos cinco segundos ante una situación discordante para que no te penetre en el inconsciente y te haga daño y empieza allí digámoslo así a a a a habitar dentro de ti esa situación o sea que es inmediato es inmediato tú tienes que tenerlo en la punta de la lengua ¿cómo es? no lo acepto le quito poder lo conjuro a desaparecer etc te pones con eso para que no te penetre porque luego te penetre y ya se anida dentro de ti y luego tú traes eso y es lo que pasa que hablábamos que es necesario el exorcismo porque hay personas que aceptaron un tantito de negatividad y dado ello le abrieron la puerta más y más y más entonces nos toca esa labor ¿cuál sería el tratamiento si se quiera mirar porque pues igual te agarras como te lo dices ¿no? 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 activarlo para nosotros y para los demás y en las charlas de metafísica eso ocurre ¿entiendes? o sea en las charlas de que se te cae cualquier idea rancia errónea discordante que traigas se te va a caer este justamente lo que no tenga más cabida en tu vida mientras estamos aquí se borra ¿algo más? podríamos hacer el ejercicio de exorcismo Lupita la próxima semana de exorcismo tarea de exorcismo para todos pero como viste el heptario eso comienza a trabajar directamente y tú te vas en tu casa amado corta y libera corta y libera corta y libera toda maldad corta y libera corta y libera corta y libera toda ignorancia y así te visualizas a ti si es el caso que tú lo ocupes o a la persona o a la casa o el negocio donde está esa energía anidada entonces empiezas con esa fuerza y por supuesto eso trabaja bueno ya en la situación que nos vino la situación discordante y no actúe inmediatamente entonces ya ocupo el heptario del alcance para cortar toda la energía negativa que en su momento no pude o sea me quedé así no reaccioné exacto exacto o sea si ya se coló en tu vida eso arcángel miguel es así el arcángel miguel es de los pocos seres que entra a donde ya hay discordia o sea donde ya hay una cosa discordante es el arcángel miguel mientras tanto tienes muchas gamas de cosas para que nada negativo entre si tú te mantienes en lo positivo nada negativo va a entrar vale a mí muchas veces cuando pierdo ritmo y siento esa discordancia ya dentro de mí una vez vi una de tus clases en donde mencionaste que ibas a perder un pasaporte y tuviste que decir la llave de oro dios 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 hasta que encontraste un ritmo y se te bajaron los decibeles y ahí ya yo siento que ya cuando tienes tu ritmo ya tu decreto o tu servicio todo pues tiene muchísimo más poderla si y cuando agarré el ritmo fue justamente cuando lo volví dinámico es que se fue dios 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 es amor dios es solución dios ya encontró mi pasaporte dios es mi pasaporte ya aquí en mi presente gracias padre dios 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 y hubo un momento que por la intensidad lo dinámico que se volvió todo esto se manifestó si pero bueno tú lo relatas que en el momento te olvidaste de metafísica empezaste a sacar todo a buscar y yo soy metafísico pues voy a aplicar la metafísica yo no me acordaba que daba charlas de metafísica entonces ya en un momento dije oye pues te has hecho todo menos metafísica y gracias padre la apliqué y funcionó me salvó de una tomaste el pasaporte y dices no me importa de quien sea pero yo llevo el pasaporte yo llego y yo viajo yo me subo al vuelo y es donde les digo cuando uno ve la salvación de esas cosas es cuando uno dice de cuantas no me han salvado justamente por por tener nuestra mente nuestro sentimiento en lo correcto entonces traigo esta actividad más la aplicación dinámica que es tan importante la aplicación dinámica es que usar estas leyes con estudio y aplicación dice con el poder de la presencia yo soy aclararás tu mundo te liberarás y obtendrás la victoria y el éxito es muy importante insistir en esa presencia en la verdad ponerte así y nada es que yo les conté la historia del pasaporte porque ya no me quedaba de otra ya había buscado por todos lados tenía que esperar dos días para que entrara el servicio de policías o levantar las denuncias que se yo porque fue fin de semana un sábado en la noche y te dijeron que hasta el lunes perdido entonces el gran asunto es que tú te tienes que poner en esa órbita donde ya el todo por el todo con tu decreto con tu invocación dice abrocha tu armadura y ocúpate de algo concreto tienes eso concreto ponte con eso no no permitas que las presiones del mundo externo te impidan realizar tus tratamientos de manera energética y contundente las aparentes necesidades hay veces que decimos no es que voy a decretar después de esto o así lo postergamos y entonces ya perdemos la posibilidad de hacerlo allí y tú te pones donde estés tienes que perderle el miedo al ridículo yo soy la provisión de dinero yo soy mi pasaporte yo soy mi salud perfecta yo soy la protección en este viaje yo soy y te pones intenso ponte intenso para las cosas que de verdad importan hay cosas que no importan y nos ponemos requete intensos podemos decretar yo soy mi vista que ve todas las cosas visibles e invisibles yo soy mi oído escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora yo soy la habilidad de sentir la más empregadora fragancia voluntad yo soy toda la perfección que deseo manifestar entonces así verdad como un dínamo todos nuestros decretos van siendo cíclicos esto es muy interesante con el heptario pasa que cada vez que tú lo decretas se va cargando con tu energía yo soy la salud yo soy la salud yo soy la salud yo soy la salud y así 49 los heptarios se van poniendo más bonitos y más brillantes entre más los usas tú los compras y están en modo y conforme más los usas porque traen tu energía una vez se me quedó mi heptario en la mesa de libros y alguien llegó para comprarlo y dijo yo quiero ese heptario y el que estaba en la mesa le dijo no ese no se vende dice ¿por qué no se vende? están todos los heptarios ah no sé déjame pregunto algo le impedía venderlo y dice ¿este heptario se vende? dijo no es el mío presta para acá y ya me lo guardé ¿no? no se vendía porque era el mío traía mi energía y eso eso es lo que hacían los faraones egipcios en la antigüedad que se llamaban los famosos conjuros es como trae tu energía nadie puede tocarlo dañarlo usarlo sin tu consentimiento pues o sea este porque hay gente que dice ay déjame te la toco y ya déjame te agarro tu heptario y así no pasa nada el asunto es esta cuestión donde no hay un consentimiento donde no hay una cuestión específica entonces ¿qué pasa? todo lo que tú todas tus cosas tienen tu energía para pronto pero las cosas espirituales traen tu energía tu carga de energía espiritual por ejemplo un libro que tú hayas estudiado trae allí toda tu sapiencia todo tu entendimiento todo tu saber un heptario se va cargando y entonces ocurre algo muy lindo que se puede hacer que si una persona este quiere o si te nace el corazón le dices mira te enseño a decretar y le dejas tu heptario con todos los decretos lindos que ya hayas cargado le estás dando una ayudada tremenda porque allí va los dínamos de energía cargados entonces esa persona lo tiene y le funciona como cierto tipo talismán tengo una hijada de dos años y un día le obsequiamos a sus papás un heptario ellos lo botaron y lo llegaron y lo botaron ni estudian metafísica ni nada pero nosotros quisimos darse y el gran asunto es que cuando llegó a la casa mi hijada dijo ¿qué es eso? yo lo quiero y se lo pone todos los días se lo cuelga lo trae consigo no se lo quita ni para dormir no ya para dormir a lo mejor te va a dejar mar no no quiere soltarlo les digo los niños conocen y los niños ven hasta los siete años los niños ven la luz los rayos la energía los seres los debas los maestros entonces ellos saben qué energías van allí y eso es algo muy lindo que tú puedes hacer para tus seres queridos orar y obsequiarles esta herramienta también y les enseñas como el decreto y demás de lectario que para mí es la herramienta más sencilla más fácil y que todo mundo te va a entender porque le empiezas a explicar los rayos las cualidades y todo mundo le gustan pasa algo muy interesante con eso la práctica dinámica es la aplicación de los decretos con ánimo y de manera energética dos tres cuatro o cinco veces al día más vale que te agarres ese ritmo de 10 a 15 minutos entonces puedes hacer tu hectáreo dos tres cuatro cinco veces al día y te va a caer muy bien porque vas dándole vueltas dinamo dinámico dinámico eso vale más que una hora completa así en aleluya aleluya esto tiene más poder que hacer una demasiado larga porque en eso se pierde fuerza y entusiasmo entonces cuando sientas que estás perdiendo la fuerza y el entusiasmo ya para esos decretos y al revés ¿verdad? ponle más bien intensidad a los primeros decretos para que al primero al tercero al séptimo te funcione si no te haces todo el hectáreo usa el sentimiento dinámicamente haz aplicaciones dinámicas y luego saca la mente del problema yo siempre les digo hagan sus decretos y luego vayan a comer un helado ¿cómo? pues porque ya tu mente dice ay bueno comer un helado y se te olvida que decretaste que estás en un problemón ¿verdad? así el decreto empieza a funcionar dinámicamente podemos decretar si les parece bien yo soy la única presencia cuando en esta situación yo soy la actividad inteligente en mi mente yo soy mi protección y la de mi prosperidad yo soy la inteligencia y la presencia actuando en todos lados yo soy la opulencia visible que yo deseo yo soy la presencia produciendo abundancia en todos los lugares donde elija usarla si te agotas realizarlos es que solo los estás haciendo intelectualmente sin lograr elevación los decretos deben de elevarte al finalizar la tanda de decretos debes de sentirte más ligerito es que los hiciste muy bien si no nada más repetiste ya no se trata de eso es mejor cuatro o cinco decretos bien dinámicos y luego detenerse antes de que decaiga la energía así como lo hemos estado haciendo toda esta actividad verdad es como romper una roca para romper una roca dice cuando se trata de la actividad externa de la humanidad para consumir la maldad generada se requiere de fuerza y de decretos dinámicos necesitas un taladro que es un taladro una fuerza dinámica a un punto específico cientos de veces digamoslo así rompiendo arquetipos y discordia ahora sí pues con esto es que cerramos la actividad del día de hoy yo les agradezco mucho el favor de su atención y seguimos con lo que tenemos previsto en el programa muchas gracias con lo que tenemos Buenas noches. Buenas noches.